Bueno y con éxito se implementa desde este lunes la jornada de tanda extendida en escuelas públicas del país. Los profesores aseguran que se está cumpliendo un programa en la tarde de talleres y actividades artísticas, mientras que los estudiantes aseguran que se le están suministrando desayuno, almuerzo y merienda de muy buena calidad. Trabajo con ellos, educación artística, una tarea que ellos no entiendan yo se la explico y si hay que hacerle un laboratorio, yo soy del área de ciencias de la naturaleza, pues también lo trabajo. Leche de chocolate y masita y nos dan de comida arroz con habichuelas, a veces carne, carne de cerdo. La comida es buena, nos dan un buen desayuno y también nosotros podemos traer el nuestro. Nos dan del desayuno, la comida, la merienda, todo y es todo muy bueno. En la tarde tenemos talleres, tenemos lo que es actividades artísticas, manualidades y hasta ahora todo va muy bien. La tanda extendida implica la permanencia de estudiantes en las escuelas hasta las 4 de la tarde, lo cual ha permitido un ahorro, según estima el gobierno, de hasta 7 mil pesos en las familias que tienen sus hijos en esta modalidad de educación.